¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy David Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos, información importante, Playstation 5 y la próxima Xbox ya tendrían fecha de presentación Sony Microsoft, apuntad, apuntaría todo hacia el E3 2020 para mostrar sus nuevas consolas Para mostrarlas, no quiere decir anunciarlas Y es que el mundo de los videojuegos ya sabéis que permanece expectante Esto cuadraría dentro de todo, esto querría decir que la presentación oficial de las consolas sería en este E3 Y se mostrarían en el E3 de 2020 o en un evento propio Y ya sabéis que Sony no va al E3, por lo tanto sería un evento propio y saldrían en el año 2020 Presentación en el evento y fecha, pues seguramente noviembre de 2020 Apuntad noviembre de 2020 como fecha de salida de la próxima generación de consolas Vamos, en un altísimo grado, casi seguro Ya sabéis que el mundo de los videojuegos permanece expectante Y me estáis preguntando, Prieto, ¿de dónde te has sacado esta información? Pues bueno, atentos todos El analista Lewis Ward de IDC, un analista importante Afirma que las dos consolas se presentarán en el E3 de 2020 No creo, esto es la información de este analista Que dice que no cree que las consolas nuevas se presenten o salgan en 2019 Quizás 2019, en el año en el que estamos Nos traiga una renovación modesta a nivel de hardware de las actuales Y también espera que Microsoft y Sony preparen un catálogo de exclusivos AAA Si el plan es darle al menos algo más de dos años completo A las renovaciones de hardware de PS4 y Xbox One O sea, PS4 Pro y One X Antes de que llegue la nueva generación de consolas Afirma que 2020 y en concreto el E3 de ese año Será cuando Sony y Microsoft presenten los nuevos sistemas Por lo tanto, Lewis Ward sigue en la línea de lo que veníamos afirmando hasta ahora Que 2020 será el año elegido para dar el salto a la próxima generación de consolas Ya os aviso que eso no quiere decir Que las compañías salgan este año y presenten ya sus modelos O sea, que digan Esto va a ser PS5 y vamos a tener esto Pero no la presenten físicamente Y se esperan al año que viene para presentarla O Microsoft Igual Así que yo creo que este año 2019 Vamos a saber que existen Cómo se llamarán O por lo menos sus nombres en clave y mucho más Si no, el año se puede hacer muy largo, ya os lo digo Y el año que viene Pues bueno, ya veríamos la nueva generación de consolas Vamos, casi al 100% Así que coincido con Lewis Ward Casi al 90% Muchas gracias Opinad Dejar vuestros comentarios Sobre todo dejar vuestro like Suscríbete con campanita para más Y sobre todo síguenos en nuestro servidor de Discord Para enterarte de todo en el segundo enlace En la descripción Hasta la próxima gente Os quiero Chao Y recordad Si podéis contribuir a que este canal siga adelante Podéis haceros miembros del canal Dispondréis de ventajas exclusivas Y muchísimo más Dispondréis de ventajas Dispondréis de ventajas